Manda tu ubicación Y un cortito me jalo para tu cantón No la pienso dos veces y rana y saltó Y si hacía un tiempo sueño contigo Sé que tú también quieres dormir conmigo ¿Por qué nos esperamos de una vez? Pongamos nuestros cuerpos en calor La casi son las diez, decide por favor Espérame en la cama, cruzo la ventana Mami, llego en dos Manda tu ubicación preciosa Piscis más rojas Ya sabes a qué voy Prende las velas y forjate el blon Hay ganas de comerte y ya no soporto Todas tus fantasías te las cumplo Sé que tú también quieres dormir conmigo ¿Por qué nos esperamos de una vez? Pongamos nuestros cuerpos en calor Ya casi son las diez, decide por favor Espérame en la cama, cruzo la ventana Mami, llego en dos Mami, llego en dos Mami, llego en dos Gracias por ver el video